¿Cuánto puede generar un video en Facebook? ¿Cuánto puede generar un video en YouTube? En Facebook te va a generar un poquito Bueno, te voy a dar mi estadística, te va a revelar todo lo mío ¿Me parece? Esto YouTube a mí no me recomienda que lo haga Pero yo lo hago porque Quiero que la gente se anime Hola, soy Julia González del canal Startup Innovation Lab Y hoy estamos aquí con Omar Montalvo Del canal TecnoFoca Él es un YouTuber muy conocido en El Salvador Y también en Estados Unidos Y que siempre habla de política, de Bitcoin y de tecnología Así que estamos acá Muchas gracias por estar aquí en el canal Y comenzamos con la entrevista Estamos en la conferencia de Bitcoin En la Bitcoin en El Salvador Y acá Omar nos va a hablar un poco De cómo comenzó su canal de YouTube Porque de alguna manera es un emprendedor Y nos va a comentar un poco sobre eso Y cómo ha sido su trayectoria Yo tengo cuatro años en YouTube Cuatro años En los cuales pues dos años fueron de hobby Práctica, ver quién me hacía caso Pasé dos años sin que nadie me viera O sea, eso es algo normal en el mundo de YouTube Y luego pues empecé a hacer teléfonos de tecnologías Tenía teléfonos falsos Y los comparaba Y luego pues de eso pues entró al mundo La política de El Salvador Ustedes conocen al presidente Nayib Bukele Y todo lo que nuevas ideas trajo a nuestro país Y de ahí entonces pues empecé a informarle a la gente A los Estados Unidos Que vivieron en Estados Unidos Sobre la política de El Salvador Interesante Yo sé que no a todo el mundo le gusta la política Pero la política de El Salvador Se ha hecho interesante, divertida Y pues bueno Luego de eso el presidente de El Salvador Legalizó lo que es la criptomoneda Y ahí fue donde todo nos agarró desprevenidos Porque quien sabe de cripto Quien sabe de Bitcoin Nadie en El Salvador Entonces empecé yo a informarle Y a enseñarle a todos los salvadores Mire, esto es lo que tiene que hacer Esta es la aplicación Se invierte aquí Si usted quiere hacer trading Tiene que hacer esto Si usted quiere hacer holding Tiene que hacer esto Y empezamos Y así fue como empezó el canal Hasta ahorita pues estamos muy bien Adándole todavía Perfecto Entonces O sea, tú comenzaste Como jugando Jugando Tus primeros seguidores Tenías 1, 2, 3, 4 Si, tenía como 100 seguidores 150 Para mí fue un logro Tenía 5 seguidores por día Me acuerdo Después de 2 años Al principio O sea, eran como 2 o 3 Y luego de eso Los primeros 50 videos Nadie los vio Nadie los vio Nadie Nadie 50 videos que nadie los vio Después hice un video De un falso Y un verdadero Con un S9 Y llegó en un mes Llegó a un millón de visas Y yo dije Y ahí eso trajo seguidores Y como eso le gustó a la gente En YouTube Tienes que hacer lo que a la gente le gusta Y empecé a hacer más videos Más videos Y así fue que el canal pues Empezó a crecer Y ya luego entró la política Y entonces Y ahora cuántos seguidores tienes Más o menos Ahorita llevamos 326 mil Más o menos Sí, más o menos O 321 mil Y hasta en los dos últimos años Es que se creció Todo eso Sí Llevo cuatro Los primeros dos Fueron No desperdiciados Porque la gente fue Porque nadie me miraba Pero eso me ayudó A que el que viniera entrando Mirara que había una galería Aunque sea Miraba Oh, este ya tiene un contenido Ya tiene videos Entonces eso me ayudó Pero los primeros dos años Fueron O sea Si vos decís Voy a abrir un canal de YouTube No te desesperes Porque para mí Los primeros dos años No recibí nada Nada Y las más vistas que yo tenía Eran 50 vistas En un video Lo más Y para mí eso era un logro Pero lo importante era que tú Posteabas videos Semanalmente Solo uno Un video por semana Un video por semana Uno, uno Y así iba Hasta que hice ese video Que yo te digo Fue que empecé Dos por semana Después tres por semana Y lo más que pude hacer Fue tres por semana Porque como hacía teléfonos De celulares Tenía que probarlos Compararlos Y no Entonces Pero así fue Cuatro años Hasta después de cuatro años Yo vi el resultado O sea Me tomó ese tiempo Sin parar Viva Pa, pa, pa Entonces Se puede emprender en YouTube Se puede El mercado está abierto No hay mucho YouTuber Todavía Hay varios YouTubers Pero no hay muchos YouTubers Entonces Hay que entrarles de allá Porque aquí a cinco años Ya el mercado va a estar Va a estar lleno de YouTube De tanta gente Pero ahorita El momento Entonces hay que siempre Tener Hay un tiempo En donde todavía YouTube no muestra tus videos Hasta que ya No es que lo que pasa Es que YouTube los muestra Cuando la gente le da like Entonces lo que Cuando YouTube dice Oh bueno Este video Le gusta a la gente Entonces Esos likes YouTube agarra ese video Y lo recomienda A mucha gente Entonces La clave es Que la gente le dé like Por eso que usted Mira que los YouTubers Dicen Denle like En este video No lo dicen Porque ellos lo quieren decir Lo dicen Porque el algoritmo De YouTube Hace de que vos Ese video Que le den like Suba, suba Y YouTube lo recomienda 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 el canal Y todo Pero eso es Cuando vas a hacer un video Imagínate que a mí me tomo 50 videos De los 50 Solo uno pegó Uno Uno pegó Y de esos likes O sea Como la gente Empezó a darle like Entonces YouTube YouTube solo me recomendó Ese video Y como me recomendó Ese video Yo empecé a hacer Hacer más videos Y ahí Entonces la gente Ya miraba Y decía Oh, es que es de un teléfono falso Lo miraba Y se suscribía Y entonces Las vistas Crean suscriptores O sea Entre más vistas vos tenés Vas a tener más suscriptores Pero lo que te va a dar más Vas a una pista Pero sí Por eso que la gente Le insistimos Que le dé like Porque el algoritmo De YouTube Te va a recomendar Ese video Que la gente le dio like Aunque le den dislike Los dislike El dislike te sirve Porque YouTube Lo interpreta como No le gusta a la gente Pero está interesante Pero lo ha visto Lo ha visto Entonces Como lo vieron interesante El video Aunque le te dice like YouTube lo interpreta Como interesante Y te lo va a promocionar O sea YouTube te le va a dar Pam, pam ¿Cómo está? Entonces YouTube te le va a dar Pum, 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 pum Te le va a tirar Y todo Entonces Es importante los like Pero así se empieza Si se dieron cuenta Cuatro años Cuatro años De los cuales dos Fueron Yo les digo Por gusto Porque no gané nada O sea Pero fue una pequeñita inversión Para que yo Ya después de dos años Yo ya podía hablar Porque los primeros 50 videos Yo estaba nervioso Claro Si, o sea Yo ponía ahí Y yo ¿Y qué hago? ¿Y qué digo? Un video de 15 minutos Me tardaba una hora En grabarlo Porque me equivocaba Me ponía nervioso Después de 50 videos Esos 50 videos Son importantes Porque ya después Se te quita el miedo Y ya empezás a hablar Entonces En vez de vos miras la cámara Y no la estás viendo Donde es Y tus ojos se van para allá Entonces Todas esas cositas Las empecé a aprender Con el tiempo Entonces Toma su tiempo Toma su tiempo Desafortunadamente Entonces Tú antes trabajabas En otra cosa ¿Cuándo fue que te dedicaste El 100% Cuando ya YouTube podía pagar Tu sueldo De 100% Creo que A los dos años YouTube me pagó El primer cheque Que fueron 120 120 dólares 120 dólares Ahí todavía no dejaba O sea Ahí todavía no era 100% YouTube No ¿Cómo no? Pero yo ya tenía Este video Que me daba bastante vista Entonces Como la gente Lo seguía viendo Entonces Que me daba más Pero Yo recientemente Ya me dedico Solo a YouTube Y a Facebook Porque Facebook Paga también YouTube Te paga bien Por los nichos Los nichos Mejores pagados Son Gain Finanzas Este Política Y algunos Algunos vlogs ¿Se quieren? En Facebook Es mejor Porque Con una persona Que te comparta Te miran 20 Ah Eso es interesante Y yo he llegado A tener unas vistas Loquísimas En Facebook Que yo me quedo Como Y esta cosa A mi me ha sorprendido La verdad Pero porque ellos Empezaron a pagar Ya Entonces Recomendaciones Que si tienes Un canal de YouTube Vayas y un poco También empiezas Con Facebook O si tú tienes Una audiencia Muy joven Probablemente No te vayan a ver En Facebook Porque nadie está De los jóvenes En Facebook Pero están en Instagram Y Instagram ya está pagando También Ya está pagando Y también TikTok No te creo Que es TikTok Pero en Estados Unidos Porque si hablamos De Latinoamérica Sí, claro O sea Obviamente Entonces Puedes alcanzar Pero si vos Quieres hablar De finanzas Y emprendimiento Probablemente No vas a ver No sé O sea Tienes que ver A donde está YouTube te da Unas estadísticas Y te dice Que tipo Quien está viendo Tus videos Y que edad tienen A mi de tecnología Me miraban De 13 años A 25 Y ahora que me cambia Política Ahora es de 40 a 60 años Y son bien fieles Ellos miran los videos Son bien fieles Porque puedes hacer Más dinero Ya Porque vos pones Más anuncios Te puedo preguntar Algo así Un detalle Así como Que nos des Un problema de ingeniería ¿Cuánto puede generar Un video en Facebook? ¿Cuánto puede generar Un video en YouTube? En Facebook Te va a generar Un poquito Bueno, te voy a darle Mi estadística Le voy a revelar Todo lo mío Me parece Esto YouTube A mi No me recomienda Que lo haga Pero yo lo hago Porque Quiero que la gente Se anime YouTube Al mes A mi me paga Viendo Teniendo vistas De Estados Unidos Estoy hablando Casi el 80% De mi vista Son en Estados Unidos Que son salvadores En Estados Unidos YouTube me está pagando Alrededor de 8 mil dólares Al mes Ese es YouTube Facebook Me paga un poquito menos Porque todavía Ellos están empezando Pero en Facebook Son alrededor De 3 mil dólares Al mes O sea que Si vos sumas todo Son alrededor De 11 mil dólares Al mes ¿Me entiendes? Pero eso va a depender El mes Y quienes te miren En veces La gente no te mira No Entonces hay meses Que esos 11 mil dólares Se hacen 8 mil O 6 mil dólares El mejor mes Es noviembre 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 Y ya te voy a decir ¿Por qué? Y diciembre Con noviembre y diciembre Voy a hacer el doble Porque viene Black Friday Y los anunciantes Llenan YouTube O sea Todos los anunciantes Llenan ¿Por qué? Porque están promocionando Su producto Y diciembre Viene Navidad Entonces Las compañías Quieren vender Y llenan YouTube Entonces Se focan las masas En enero Se cae todo En enero se cae todo En enero de 11 mil Puedes caer O sea De mi ejemplo De 11 mil Puedes caer a 5 mil Porque en enero Ya los anunciantes Ya vendieron Ya vendieron Ya nadie ¿Quién quiere comprar En enero y en febrero? Nadie Nadie Poca gente Entonces Son secretos señores Yo les revelo A mi me gusta decir Los secretos Pero Por ahí está Lo único malo De Estados Unidos Es que tienes que pagar Muchos impuestos ¿Cuánto te cobran impuestos? Más o menos Es el 30% De lo que vos ganas Pero Pero Este va a depender Tu estatus Por ejemplo Yo compro mucho celular Y mucha computadora Entonces yo puedo poner Eso en mis impuestos Y me va Y en vez de yo pagar El 30% Termino pagando Como el 10% Pero siempre pago tax Y es una suma elevada O sea Por ejemplo El año pasado Yo pagué casi 8 mil dólares En tax En impuestos En todo un año En todo un año Y duele Pero en la ley En la ley Casi como un mes De trabajo Casi como un mes Me tocaba pagar el 30% Pero yo pude reducirlo Por muchas cosas Que yo he comprado Y todo Dime Imaginemos que Acá viene alguien Que quiere comenzar Su canal de YouTube ¿Qué consejo Tu lo primero Que le dirías? ¿Qué sería lo primero Que le dirías A una persona Que recién está comenzando? Que tal vez Es un poco tímida Imagínate Porque a veces Comenzamos con esa timidez Yo también Con los primeros videos Como que En verdad Y a veces Tenemos que luchar contra eso ¿Qué consejo Tu le darías? No, yo lo que le darías Es de que De que siga Y que no pare Yo no pare nunca Yo tengo 4 años Que no paran Que sea un video Por semana Y estudie mucho YouTube es una universidad Si vos vas a hablar De un video YouTube tiene una sección Que se llama Tax O etiquetas YouTube es un buscador El segundo buscador Más grande del mundo El primero es Google El segundo es YouTube Entonces vos tenés que hacer Que la persona Encuentre tu video Porque no lo va a encontrar Es mentira Si vos vas a hacer un video Este Que se yo Cómo hacer una manualidad YouTube te da la herramienta Para que vos pongas etiquetas Y vos pongas Cómo hacer una manualidad Cómo hacer una manualidad Con tanto dinero Vos tenés que tener Esas etiquetas Para que cuando la persona Llega a YouTube Y busque Encuentre tu video Cuando vos pones el tag Entonces le recomiendo Que utilicen las etiquetas Que ya YouTube te da Y que sigas dándole sin parar Que no pare Siga Denle Denle Aunque no te miren Yo estuve dos años Que no me miraba O sea Eso es La perseverancia Debería Porque uno cuando Se puede rendir Cuando no lo mira Mira dos años Dos años Es el fruto de tu perseverancia De dos años Dos años Cualquier persona Se hubiera rendido Al año y nueve meses O el año diez meses O el año diez meses Pero esto dice dos años Bueno Hasta que uno pegó La misma familia te dice ¿Y para qué es eso? Y para qué perdes tiempo? Es cierto Para que un montón de tiempo Y ellos mismos te dicen Y eso paga de verdad Y si paga O sea Tiene su recompensa Más adelante Entonces le recomiendo Que siga dándole Este Que no se rinda Porque no se preocupe Si usted sigue dándole Va a ver un video Que va a pegar Uno Uno Y ese video que pegue La estadística tuya fue 50 videos Uno pegó Y uno pegó Y después que pegó ese Se vino todo para arriba Entonces Sigan haciéndolo Porque usted va a encontrar ¿Cuál es ese video? O sea Ese video Tienes que encontrar Y vos no lo vas a encontrar Sentado No Vos lo vas a encontrar Experimentando O en eventos como este O en eventos Por ejemplo Yo me encontré Con él En el evento De la BitConference Un evento de Bitcoin Aquí en El Salvador He llegado Y realmente le dije Vamos Te voy a hacer una entrevista Y me animé Y él me dijo Ya vamos Estamos por todo Estamos acá Pero fue así ¿No? Tienes que salir Y buscar las oportunidades También Tienes que buscar las oportunidades Entonces Cuesta mens Cuesta Créanme Pero no No se rindan Déjenle Porque el mundo de YouTube No se ha tomado todavía La gente piensa De que ya el mundo de YouTube Ya está tomado De que dicen Uy no Ya hay muchos youtubers O sea mentira No hay muchos youtubers Hay varios youtubers Pero el mercado de YouTube Está abierto todavía Dentro de 5 años Yo sospecho Que ya no se va a poder Que ya van a estar Que ya van a estar los que están Pero ahorita Ahorita Es de entrar A todas las redes sociales Ticto Instagram A lo que puedan A lo que puedan Porque ahora La monetización Ya no es El canal de televisión Ya no Las compañías Ya se movieron O sea Las compañías de comerciales Ya no le pagan A la televisión tradicional Ahora ellos Están moviendo A YouTube Entonces usted Se tiene que ir ahí Ahí nos tenemos Y ahí menos Y a Facebook Y a los que están Ahorita empezando Para como tú dices Instagram Ya está empezando Para TikTok Yo creo que ya todos Ya Twitch Yo creo que ya Todas las redes sociales Están pagando ya Donde vos mires un anuncio Es porque ya pagan Sea lo que sea Cualquier red social Que vos utilices Que es un anuncio Es porque ya monetizan Claro Y todos esos presupuestos De las empresas Que antes se iban A la televisión A la radio Están pasando en las redes Se están moviendo Ya no están allá Claro Y así fue como La televisión Se hizo con dinero Así como vos ves Que empresas grandes Comunicaciones Ajá ¿Pero no se dio la cámara? Sí Entonces así es como Se hicieron Todas estas Todas estas televisoras Y todo así como Se hicieron Hicieron dinero Porque de cierta manera Ellos La televisión tradicional Que pagaba Ganó mucho dinero Por ejemplo Univision y Telemundo Vos vas a Miami Ves Univision Vos ves Es enorme ¿Por qué? Porque ellos ganaban De los anunciantes Y por Imagínate ahora Ahora vos sos El que hace todo Ahora uno mismo ¿No? Uno mismo Es camarógrafo Uno mismo Es el que presenta El editor Vos sos todo Entonces de alguna manera Estás ganando como Dos o tres sueldos De lo que De lo que De hecho Yo creo que yo gano más De lo que gana uno En univision Y ellos están enojados Y ellos están enojados Con nosotros Porque ellos dicen Brody yo estudié Toda mi vida Por años Para venir a ganar Un sueldo Y ahora este tonto Que está aquí Que lo hace en un garage Que no sabe nada Y no tiene estudio Y tiene razón Porque yo no tengo Un estudio de periodismo Este me gana más De lo que yo hago ahora Ya Imagínate Entonces Pero es que lo que pasa Es que el mundo cambió El mundo cambió El mundo cambió Y tenemos que estar Atentos a los cambios Esa es la cuestión Entonces las personas Tienen que ir viendo Cuáles son las nuevas Oportunidades Que se van presentando Exacto Estar ahí Y el que ve la oportunidad La toma Y va acá Sí El mundo ya cambió Ya eso ya Yo no sé Qué va a pasar más adelante Pero Mientras se pueda Y el mercado Este abierto De las redes sociales Hay que darle Hay que darle Porque la oportunidad Está ahí Y no importa Que no te miren O sea Si tú vives en Perú Y te miran en Perú O sea El sueldo que te va a dar De las vistas de Perú Va a ser suficiente Para Perú Para Perú Porque están viendo allá Pero si vos podés hacer Que te miren Peruanos en Estados Unidos Ese es pegarle a la lotería Excelente Pegarle a la lotería Pero Pero tomamos en cuenta Por ejemplo En tu caso Los salvadoreños Que están en Estados Unidos Son 3 millones Aproximadamente Son un montón Son un montón No sé cuánto tiene Perú Pero Sí Estados Unidos Tenemos Salvadoreños Allá en Estados Unidos Tenemos Un montón Y que son muy fieles Muy muy fieles Yo la verdad Que estoy sorprendido El mismo salvadoreño Que vive en Estados Unidos Lo fiel que es a los videos Y que te diga Brother O sea Me gusta Le creen más A un tonto En un garage Que a Jorge Ramos Que es de Univision Lo más con decirte Que ayer Estuvimos en la Hackathon Nuestro equipo Estuvieron dos salvadoreños Un padre Y su hijo Y de hecho Estábamos hablando De cómo hacer Un Una startup O un proyecto Que tenía que ver Con el archivo Wallet Y con los microcréditos Etcétera Y el padre Del chico Con el que estábamos Haciendo equipo Le mencionó Dijo Mira acá Tecnoboca Ha sacado un video Que no sé qué Que no sé cuánto Y dijo Yo lo conocí En el avión Llegando acá Al sacador Y en verdad Para ellos Eres un referente Sí Es sorprendente Es verdad De verdad Que sí lo es Y mucha gente Te sigue justamente por eso Porque los informas Y te tienen mucha confianza Entonces Lo que tú me dices No es lo que me dices Yo lo he visto Lo he presenciado Ahí me sorprendió también Porque yo O sea Yo me considero Un don nadie O sea Yo lo que hago Es videos en mi garage Eso es lo que hago yo Entonces me he sorprendido De que pues Vaya al aeropuerto Y mucha gente Te reconoce Y uno dice Yo no estoy acostumbrado A esto O sea Yo me siento errado Porque yo no Yo lo hago Para que ellos aprendan A usar la criptomoneda A estar informado De lo que pasa En El Salvador Políticamente Y la verdad Como te digo Son bien fieles Y yo estoy muy agradecido Con la diáspora La diáspora La diáspora Y yo soy también Gente del mismo Salvador Sí Con ambos Sí Aquí en El Salvador No son muchos Pero Son muchos Pero hay sus fieles Ahí están los fieles Ahí Entonces Ahora Una de las últimas preguntas Que quería hacerte ¿Cómo ves el tema del Bitcoin? Porque sé que tú Has explorado mucho Ese tema Sí ¿Y cómo ves tú El tema del Bitcoin En El Salvador? Si nos podrías Tal vez Unas recetas Yo he sido algo crítico Del gobierno Porque el gobierno No enseñó Cuando esto Lo tuvieron que haber hecho Antes de sacar Bitcoin Acá En El Salvador Sí Porque Cuando yo vine Hace tres meses La gente estaba confundidísima De hecho La gente tenía que ir al Sonte A aprender Porque el presidente dijo Ya en tres meses Pero de parte de presidencia Y de gobierno No había ningún tutorial De cómo hacerlo Primero porque no saben Entonces yo digo Bueno Entonces como ustedes Van a hacer una cosa Que ni siquiera saben Entonces yo fui muy crítico Pero La cosa es De que Lo teníamos que hacer ya Bukele Lanzó Y metió a los salvadoreños En Bitcoin Cuando Bitcoin Bajó a 29 mil Yo ahí compré Yo compré 7 mil dólares En Bitcoin En 29 mil Cuando el presidente Lo anunció Me fue bien Claro Ahora está 60 mil por ahí Me fue bien Entonces Yo sé de que la gente No se ha metido Muchos salvadoreños No se ha querido meter Porque le tiene Un poco de miedito Pero es mejor Que lo hagan ahorita Porque el mundo No se ha metido Entonces El salvadoreño Lo va a ir agarrando De a poco Si te das cuenta No todos los negocios Están aceptando Bitcoin Todavía no Ahí vamos Pero yo Para mí Fue la mejor decisión Que hizo el presidente De El Salvador Porque ahora Un emprendedor Ya no tiene que agarrar Cuatro años O seis años De universidad Para emprender No puede hacer en Bitcoin Claro Para esto Algunas personas Las que no sepan todavía El Salvador es el primer país Que ha hecho Bitcoin Su moneda legal Sí El primer país en el mundo Sí O sea que vos puedes ir a McDonald's Y pagar con Bitcoin Tal cual Yo ayer fui a muchos lugares Para pagar con Bitcoin No utilicé ningún dólar Ningún dólar Todo lo que utilicé Fue de Bitcoin Ahí las ganancias de Bitcoin Y me gusta esto Porque por ejemplo Regresando al tema La diáspora Digamos que alguien En Estados Unidos Quiere viajar A El Salvador Y pone dos mil dólares En Bitcoin En enero Esos dos mil dólares En Bitcoin En enero Es para comprarse su vuelo Y venir a disfrutar A El Salvador Si ese lo pone en enero Dos mil dólares Y sabe hacerlo ¿Cuánto dinero crees que va a tener En diciembre? Que quiera venir a Salvador Va a tener buen dinero Tal vez tres mil Tres mil quinientos Más O más Ahora eso quiere decir Que a ese salvadoreño Allá Le va a salir casi de gratis Claro De la inversión Comprar el vuelo Venir a disfrutar Porque incrementó Ahora El salvadoreño Vamos a decir Pero Omar El salvadoreño Es pobre O sea El salvadoreño No tiene como Y es cierto El salvadoreño Vos allá Si te vas más adentro De acá Te das cuenta De que a las personas Apenas le sobran Dos o cinco dólares Al mes Para pagar ¿Cómo hace ese salvadoreño Para entrarle a Bitcoin? O sea No tiene O sea Tal vez un dólar Puede meter Pero no importa Aunque sea un dólar Lo puede hacer Ahora La introducción del Bitcoin Hace que el salvadoreño Se meta al mundo de las cripto Porque no solamente existe Bitcoin Hay un montón Hay un montón Hay Ethereum Está Chiba Inu Está Cardano Y son monedas Que son baratas Y el salvadoreño Tiene el privilegio Que aquí no le cobran Impuestos Porque aquí es Aquí es libre de impuestos La criptomoneda Porque lo puso El presidente de El Salvador Lo que quiere decir De que el salvadoreño Puede hacer trading En cualquier criptomoneda Digamos Chiba Inu Chiba Inu El men hizo Doscientos, trescientos dólares En Chiba Inu Se puede El salvadoreño acá Se puede salir del mercado Convertir esos trescientos dólares A Bitcoin Y ya tiene trescientos dólares ¿Entendés? Sin necesidad De que De que invertirle a Bitcoin Y que Bitcoin Con un dólar No le va a crecer mucho Con cinco dólares No le va a crecer mucho Inviértelo en otras criptomonedas O sea La introducción del Bitcoin Es un mundo abierto A la criptomoneda Entonces El salvadoreño Que está utilizando Diferentes monedas Le va a ir bien Porque va a invertir en un mundo No puedo descargarme Porque no tengo la root O el DNI El DUI Le llaman El DUI Acá que le llaman El DUI De los salvadoreños El documento nacional Tienes que tener el DUI Entonces Y es cero comisión Y si Bitcoin sube Yo tengo ahora Vos puedes poner En archivo wallet Y si Bitcoin sube ahorita Venete de 60 Y sube de 60 Vos sacas la ganancia Claro Y ese dinero Nadie te lo regaló O sea Lo invertiste Ahora Tengo entendido Que hay una forma De volverse Regional O sea Tener la nacionalidad Del salvador Con dos bitcoins Me parece que es Dos bitcoins Tres bitcoins O sea Si tú pagas tres bitcoins Si tú pagas tres bitcoins Tú obtienes tu DUI El presidente de salvador Te hace residente Te hace residente En un salvador Si vos compras trepico Así que Pero eso O sea Los millonarios O casarte con un salvadoreño O salvadoreña O sea El sueño americano Que me voy a casar Con una gringa O un gringo Ya pasó para atrás Ahora Ahora El sueño El sueño Criptomoneda Ahora va a ser Casarte con un salvadoreño Y una salvadoreña Así que si vos sos De otro país Venita para acá Busca un salvadoreño Y una salvadoreña Y te hace residente Y no vas a pagar Impuestos de tu pico Porque el presidente de salvador Está siguiendo La regla de la criptomoneda Eso es lo que no tenemos En Estados Unidos Estados Unidos Quiere regular La criptomoneda Y la ley de la criptomoneda No es eso Es fuera gobierno Y fuera banco Nada Entonces Ahora nosotros En el salvador Mira ahora Mira lo que yo hice Es un video que hice ayer Yo El problema de Estados Unidos Es de que Si yo saco mi ganancia Yo tengo que pagar 40% Al IRS De mi ganancia Ahora El salvadoreño Especialmente Que está en Estados Unidos Si no quiere pagar Ese impuesto Se puede venir a El Salvador Sacar ese dinero En el archivo wallet Y regresarse a Estados Unidos Sin pagar ningún impuesto Yo lo hice ayer Ayer hice un video Donde yo Estaba invirtiendo En Coinbase Que es una aplicación Que se utiliza en Estados Unidos De wallet a wallet No te cobra impuesto Allá no te cobran Si vos pasas A otra cartera Yo la pasé Al archivo wallet Y como soy salvadoreño Y la tengo legalmente Me vine acá Y saqué el dinero Acá Tres centavos Tres centavos Tres centavos Me cobró Y tú cuando lo sacaste De este chivo wallet Acá al país Para hacer compras Todo eso Cero condición Nada Entonces Es una ventaja Que tenemos los salvadoreños Ahorita Y eso es gracias Al presidente de El Salvador La gana y con Kelly Y que fue una ley Que salió también Un poco tiempo Fue algo muy rápido Eso nos agarró a nosotros Por eso es que el día de hoy La gente va a venir a preguntar La gente va a venir a preguntar Hey brother ¿Qué es esto? ¿Para qué es? ¿Para qué sirve? Muchos salvadoreños Van a venir a preguntar Porque no todos saben No todos saben Pero Somos privilegiados Porque cuando el salvadoreño sepa Y el mundo se mete El salvadoreño está ahí Ya va a estar Ya va a estar invirtiendo Y cuando todo el mundo Venga a meterse El salvadoreño va a estar acá Y ojalá que más países Pues a ti pueden implementar Es el primer país Y es como un experimento En general Para el mundo Pero vamos a ver Cómo les va Y tal vez Si sale todo bien Más países van a seguir Viviendo Sí, ojalá más países Yo quisiera que todo el mundo Ya Pero ya viene Eso ya viene Eso es el futuro Dentro de unos 5 o 10 años Usted se va a dar cuenta Que a todo el mundo Le va a entrar ya Ya a todo el mundo Va a ser metido En la cultura Así que Recomendado Son un ejemplo Para el mundo Un ejemplo Para el mundo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esta entrevista Ha sido muy interesante Te agradezco Por el tiempo Que ha estado con nosotros Te agradezco Gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.